¡Giovanni Medina explota contra Ninel Conde y asegura que la cantante prefirió la vida loca que a sus hijos! Recientemente, el ex de la actriz respondió a preguntas a través de Instagram y aseguró que Ninel Conde fue a ver a López Obrador solo por publicidad, pues en realidad no le interesa su hijo Emanuel. Como pocas veces lo ha hecho desde que se desató la batalla legal contra Ninel Conde, Giovanni Medina respondió a preguntas relacionadas con el conflicto por su hijo Emanuel y tuvo duras declaraciones en contra de la actriz. El domingo por la tarde, Medina escribió a través de sus Instagram Stories, Vamos a platicar derecho sin filtros con ustedes. Y fue así que comenzó a responder todo tipo de preguntas, en donde no dejó bien parada a Ninel Conde. Entre otras cosas, Medina comentó que a Conde no le interesa su hijo Emanuel, sino el escándalo. También aseguró que le fue infiel, que las supuestas pruebas que Ninel ha presentado en su contra son falsas y por ello no le han servido contra las autoridades. Aceptó que en su momento amó a Ninel, pero hoy no iría con ella ni al cine. Según él, Ninel no le parece una buena madre y no busca quedarse con ningún tipo de bien ilícito de ella. Giovanni Medina también se refirió al tipo de vida que ella eligió respecto a una pregunta del por qué se le ve tomando con señores en Polanco. También dijo que lo de Ninel es puro show y no le interesa su hijo Emanuel. Además, aseguró que el pequeño nunca le pregunta por Ninel. Soltarla yo, quien no me suelta es ella, contestó a una persona que le preguntó por qué no deja atrás la situación. Durante al menos un par de horas, Giovanni estuvo respondiendo a diversos cuestionamientos, incluidos sobre qué pensó de la visita de Ninel a López Obrador. Ante dicho cuestionamiento, Giovanni Medina negó que trabaje en alguna institución del gobierno de López Obrador, pues solo es simpatizante desde 2005. Si trabajara allí ya hubiera provocado que me corrieran con tanto ridículo al que me expone Ninel Conde. Medina también señaló que Ninel ya no podrá hablar de Emanuel. Se logró el día de ayer que las autoridades aperciban a Ninel Herrera de seguir exponiendo la vida privada de nuestro hijo. No puede hablar de él ni del proceso legal. Finalmente, la expareja de la cantante negó ser homofóbico y acusó a Ninel de tener el mismo patrón de conducta con sus ex, a quienes siempre termina acusando. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!